Vamos, 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 que podemos con él, vamos, que podemos con él, recuperamos patita de pollo por aquí, sí señor, vamos a superar el nivel Muy buenas a todos, soy Yokai, bienvenidos a un nuevo vídeo de Roblox al canal Y chicos, estamos con un nuevo simulador, se ha colocado entre los más jugados de Roblox, se llama Egg Farm Simulator O lo que es lo mismo, el simulador de los huevos de granja, es increíblemente divertido, es una pasada Ahora os explicaré en qué consiste, primero dejadme que os diga que ya sé que ayer tendría que haber traído Jailbreak y Bloxburg Lo que pasa es que no llegué a tiempo a casa, lo puse en la comunidad y hoy que lo quería grabar, pues he visto que estaba esto Que lo estaba reventando en Roblox y he dicho, seguramente los suscriptores preferirán ver esto que es nuevo Y luego podremos darle a Jailbreak, por cierto, me he creado un servidor en Jailbreak para todos aquellos que me seguís en el perfil Así que desde el grupo mío de Roblox, que lo tenéis en la descripción, veréis el link al servidor y podremos jugar en ese servidor solo nosotros Así que os espero en el servidor de Jailbreak Como os digo, estamos en este nuevo juego, en este nuevo simulador y es muy divertido Ahora que ya le tengo el truco pillado, os voy a explicar en qué consiste Bueno, primero espérate que me acaban de caer diamantes por aquí, que caen de vez en cuando y son muy importantes agarrarlos Y este juego consiste en lo siguiente, hay que ir superando niveles, nos van a ir saliendo diferentes niveles, ahora os lo explicaré Y a medida que vamos superando niveles, podremos conseguir cosas mejores, muchas cosas, es muy interesante Fijaros, desde esta máquina de aquí, nosotros lo que haremos será, podemos ir a niveles anteriores Y desde esta máquina roja, podemos ir al siguiente nivel ¿Para qué sirve esto? Es muy sencillo Nosotros tenemos que conseguir huevos, para conseguir huevos tenemos que matar a los pollitos, ¿vale? Como veis, si mantengo pulsado, pegamos muy lento Pero tenemos estas patitas de pollo, que a medida que las agarramos nos da por uno de velocidad Otro por uno de velocidad, otro por uno de velocidad Y así, rápido, 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 veis que vamos subiendo nuestra velocidad de ataque Y por lo tanto hacemos mucho más daño ¿Qué pasa? Que a veces estas patitas de pollo nos salen un poco lejos Entonces tenemos que movernos rápido hasta ella, porque fijaros que nos va bajando la barra por 9 Ahora va bajando por 8, ¿vale? Entonces siempre tenemos que ir capturando estas patitas de pollo para pegar más rápido Entonces, una vez que tenemos superado un nivel, nos pone aquí nivel superado Por ejemplo, aquí veis, aquí arriba, que pone 10 de 10 Por lo tanto tendríamos que ir a esta máquina, jugar al siguiente nivel Y nos saldrían, pues, estos pollos que están un poco más chetos Le damos, le damos, le damos Fijaros que tenemos que hacer 10 Yo ya lo he hecho el nivel, ya lo he conseguido Plam, 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 plam Los conseguimos matar Pum, 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 recogemos huevos Y vamos al siguiente nivel En el siguiente nivel nos sale ya Este es el jefe, podríamos decir Y fijaros que nos sale esa barra de tiempo ¿Vale? Tenemos ese tiempo para ganarle Pero como veis, no pegamos suficiente Llevo todas las patitas de pollo que puedo Voy consiguiendo las que puedo Pero aún así no es suficiente No le hacemos bastante daño En este caso es el rey pollo negro No le hacemos bastante daño Mirad, aquí perderíamos tiempo ¿Vale? ¿Y qué ocurre? Cuando llega al final del tiempo Se reinicia Por lo tanto es imposible que superemos ya este nivel Ahora mismo estamos en el nivel 10 Aquí arriba me lo pone Nivel 10 No puedo con él Por lo tanto ¿Qué hay que hacer para conseguir superar el nivel? Como veis tengo aquí unos colaboradores Porque he estado probando el juego Y estos colaboradores hacen daño Ellos lo que hacen es pegarle A lo que yo le estoy pegando Los podemos entrenar y subir de nivel Por ejemplo Este me costaría subirlo de nivel 44 huevos Este de aquí me costaría 229 huevos Y hay muchos más colaboradores Vamos a ir a buscar al siguiente Fijaros que yo tengo aquí abajo 1658 huevos blancos Porque luego hay unos huevos negros Y unos dorados que todavía no he visto Y lo que vamos a hacer es agarrar a nuestro siguiente colaborador Tenemos que venir hasta aquí Le damos a hire Que es pues seleccionarlo Este hombre hace 22 de daño por segundo Pagamos 1000 huevos por él Y ahora nos sale el siguiente Robin Hood Lo que pasa es que fijaros que cuesta 4000 huevos Por lo tanto ahora tenemos 3 colaboradores Aquí estamos en la granja de Yokai Tenemos 3 colaboradores Y lo que tenemos que hacer con estos 3 colaboradores Es conseguir derrotar al rey negro Pero hay muchas más cosas Es que hay muchas más cosas Podemos tener armas nuevas Fijaros que ellos le van pegando El mago hace como este ataque mágico Este es Tarzan Y este es Beowulf Que es un luchador nórdico Es real O sea realmente está hasta la película Entonces ¿Qué podemos hacer? Podemos comprar cosas Aquí tenemos logros Los logros son importantísimos Porque cuando conseguimos un logro Podemos conseguir los premios Que ese logro representa Por ejemplo Si conseguimos ¿Qué te digo yo? Pues ganar 50 huevos de oro Nos darían 1000 diamantes Si conseguimos pues matar Ahora mismo tendríamos que matar a 1000 pollos Pues otros 200 diamantes Esto es importante Porque aquí Podemos comprar cajas de huevos Cajas de huevos que nos darán premios Por ejemplo Esta verde Que me podría comprar ahora Nos da un 18% De que salga común Un 56% Poco común 18% De raro 8% De épico Y 0% De legendario Pero yo necesito comprarme cosas Porque mis luchadores No tienen nivel suficiente Lo que haré primero Será subir a Beowulf De nivel Oh 1070 me cuesta Madre mía Pues voy a subir a Tarzan Y esto que Aquí podemos seleccionar Por 1 Por 10 Ah Por 25 Madre mía Madre mía Que cheto Vale Pues se trataría Aquí yo lo que querría Es subirlo un nivel Y podría subirlo otro nivel más Vale Tenemos a Tarzan a nivel 4 Al Master Paimei a nivel 4 Y a Beowulf a nivel 1 Más cositas antes de seguir Antes de comprar la caja de huevos Con los huevos negros Podemos venir aquí Y seleccionar uno de estos No sé Que sale de aquí exactamente Aquí tenemos a esta conejita Que le damos a retirar Es decir Conseguirla para nosotros Pero aquí abajo nos dice Que la reina Elisabeth Que es como se llama Necesita El nivel 150 O sea Hasta nivel 150 No podemos elegirla Estamos a nivel 10 Y cuando venimos aquí Fijaros que podemos comprar Uno de estos huevos de Fénix Que si le damos aquí Nos pide un huevo de oro Y no tengo huevos de oro Aquel nos pide huevos negros Este huevos de oro No sé como se consiguen Y desde aquí Se harían los Rebirth Pero para un Rebirth Aquí abajo nos lo dice Necesitamos nivel 300 Chicos ya sabéis como funciona Os lo he explicado ya He tardado un poquito Pero es que era muy Muy necesario explicarlo Y aquí abajo por cierto Tengo el inventario Que no os lo he enseñado Esto es el inventario Donde ahora mismo Pues no tenemos nada De arma Estamos usando esta Que aquí nos dice Que es lo que hace Luego en alas Tenemos esto Que es bastante malo La verdad Luego tenemos aquí El tipo de ataque ¿Vale? El trail Y luego tenemos aquí Estas copas Que pues tampoco me ha salido nada Y aparte de eso Pues lo único que nos queda Es esto que se compra Con Robux De momento aquí No vamos a hacer nada Vamos a comprarnos Como os digo Una caja Poco común Una poco común 250 diamantes Aquí tenemos la caja Vamos a ver Que nos da Le damos a Open Y nos sale Por favor que me salga Algo bueno Por favor que me salga Algo bueno Madre Pero no tenía Un 0% De posibilidades Ah vale Que esto es Esto es raro Esta es de las Buenísimas Esto me da Más 3 de ataque Por segundo Usar Madre mía Las alas Que me han tocado Con toda la suerte Del mundo No me lo puedo creer Mirad Que la caja nos decía Que raro Teníamos 18% Vale 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 Era raro Pensaba que era épico Vale 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 Hemos tenido suerte No tanta como yo quería Pero hemos tenido suerte Tenemos 200 diamantes Vamos a seguir trabajando Vamos a ver si ahora Voy a pillar primero No le voy a pegar Porque ahora no me dará tiempo Pero lo que voy a hacer Es pillar por aquí Todas las patitas de pollo Que pueda Para ir subiendo Mi velocidad de ataque Y en cuanto salga De nuevo El pollo negro Rey Vamos a ver Si con los 3 colaboradores Consigo derrotarlo O si voy a necesitar Subir Bajar de nivel Para conseguir huevos Vale Venga lo tenemos ahí Vamos a ver Le estamos pegando bien Pero No No lo conseguiremos No lo conseguiremos Le estamos dando Entre todos los que podemos Pero fijaros que la barra de tiempo Baja Mucho más rápido Que la barra de salud Madre mía Esto es horrible Así es absolutamente imposible Mirad por 13 Por 13 de velocidad Nada Imposible Tenemos casi los 4000 huevos Ya para comprarnos a Robin Hood Ya los tenemos Me he dado cuenta De que no hace falta Recuperar Coger uno a uno Los huevos que tenemos ahí Que en realidad Se recogen solos Fijaros que ahí Se nos suman Y también me he dado cuenta De que se puede tradear Con otros jugadores Si nos acercamos Y le damos a la E Podemos interactuar con ellos Y aquí con este pollito Podemos hacer tratos Podemos comprar el autoataque Durante 15 minutos Por 150 diamantes Luego podemos comprar El huevo 9000 Que nos guarda el progreso Y tal Y luego Este Eggback Basket Que nos da 6060 huevos de golpe No vamos a comprar a Robin Hood A ver si con Robin Hood Conseguimos por fin Derrotar al pollo negro Ya al rey Porque es que Me estoy volviendo ya loco No entiendo Por qué no puedo Con ese pollo Tengo subido a nivel 3 A Beowulf A 5 a Tarzan A 4 al mago O sea que primero Lo que voy a hacer por aquí Es recoger patitas de pollo Vamos a ver que Robin Hood Se ponga en su sitio Donde tengo la otra Vale Esta se me acaba de ir Un poco lejos Vale Mira, 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 mira Mira, mira, mira Mira cómo va Robin Hood Con las flechas Por favor Cómo va Robin Hood Con las flechas A ver Tenemos un por 10 Yo creo que es suficiente No, no quiero tradear Lo que quiero Ahora mismo es derrotar Al rey pollo Por favor Ahora si vamos bien Ahora si vamos bien Ahora si vamos bien Vamos, 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 vamos Vamos, vamos No, no lo consigo No lo consigo Me pueden ayudar Estaría súper bien Poder hacerlo en cooperativo Con Madre mía Esto va justísimo Esto está yendo muy justo Por favor Que no me salga ninguna pata de pollo Fuera de aquí Por favor Que si no Sí que lo tengo ya perdido Vamos, vamos, vamos Que podemos con él Vamos, que podemos con él Recuperamos patita de pollo Por aquí Sí señor Vamos a superar el nivel Vamos a cargarnos al pollo negro Nos vamos a cargar Sí señor Es nuestro Sí señor Nivel completado Nivel completado No me lo puedo creer Cómo me ha costado Derrotar al pollo este Madre mía Lo que nos ha costado Fijaros que ahora sale de nuevo Pero ya hemos completado el nivel Por lo tanto Podríamos pasar al siguiente Este sería el jefe Es el Black Chicken Boss Si le damos al siguiente nivel Nos salen unos pollitos Que bueno Tenemos que matar 10 Lo que pasa es que bueno Tienen bastante salud Pero nos dan bastantes huevos Por lo tanto Vamos a seguir con estos Ahora subiremos hasta nivel 10 Y poco a poco Te van saliendo Los pollos son cada vez Más grandes Hasta que al final Te sale el jefazo Estamos en nivel 11 ya O sea que Estoy contento Lo hemos conseguido Y tenemos logro desbloqueado Así que chicos Vamos a ver Qué nos han dado Vamos a reclamar nuestro premio Tenemos 299 diamantes Ya me podrías haber dado Uno más Ah no que cuesta Espérate que esto Es verdad Cuesta 250 Creo que me voy a esperar Hasta los 625 Porque está claro Que nos sale bastante Más rentable Aunque en realidad Es que tengo ganas De abrir yo aquí Vamos a ver si consigo Por favor Lo pido por favor Quiero un arma Un arma Ya sabéis que tengo Muy mala suerte con los loots Por favor un arma Me da igual que sea verde Pero quiero que sea un arma Sí Sí No Un trail no Bueno nos ha dado Un efecto Por lo menos No nos ha dado Otras alas Al menos no nos ha dado Otras alas Por lo tanto Vamos a equipar El trail Aquí lo ponemos Usar Y al otro Pues lo podemos vender Cuanto nos darán por esto Vender por 37 Oye pues no está mal Se supone que ahora pego en azul Oh que bonito Oh que bonito Chicos Juegazo Juegazo O sea Me está encantando El tema de poder reclutar gente Subirlos de nivel Esto va a ser espectacular Espero que a vosotros Os haya gustado muchísimo También Si es así Apoyadlo con un Gran like Hoy a la tarde Os traeré más Bishworm Y recordad que tenéis En la descripción Del vídeo Tenéis el enlace Para mi servidor De jailbreak Que voy a grabarlo Mañana Si veo que se apoya mucho Jailbreak Seguiremos trayéndolo al canal Chicos De verdad que espero Que os haya encantado Este vídeo Nos vemos en el siguiente Chau 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 ¡Suscríbete al canal!